¿Por qué robaste mi amor si yo era tan feliz? Nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón y no te reconocí Robaste mi corazón y te alejaste de mí Porque robaste mi amor si yo era tan feliz Robaste mi corazón y te alejaste de mí